Pese a la creencia de su origen comercial, el Día del Amor y la Amistad viene de mucho antes, concretamente del siglo III, en Roma, y la muerte de Valentín, un sacerdote sentenciado por celebrar en secreto matrimonios de jóvenes enamorados. Vamos a descubrir un poco más de la tradición en Meta Universe. Esta fecha ha adoptado distintos nombres, Día de San Valentín, Día de los Enamorados o Día del Amor y de la Amistad, pero ¿cuál es el origen de esta celebración tan particular? La festividad, asimilada por la Iglesia Católica, se remonta al siglo III, en Roma, donde un sacerdote llamado Valentín se opuso a la orden del emperador Claudio II, quien decidió prohibir la celebración de matrimonios para los jóvenes, considerando que los solteros, sin familia, eran mejores soldados, ya que tenían menos ataduras y vínculos sentimentales. El sacerdote Valentín, opuesto al decreto del emperador, comenzó a celebrar en secreto matrimonios para jóvenes enamorados. De ahí, se popularizó que San Valentín sea el patrón de los enamorados. Al enterarse, el emperador Claudio II sentenció a muerte a San Valentín el día 14 de febrero del año 270, alegando desobediencia y rebeldía. Por este motivo se conmemora todos los años el día de San Valentín. Pero, ¿qué hay de lo que la gente piensa referente a la comercialización de este día? ¿Es realmente un invento para vender más artículos? La primera reseña que existe es la que señala la norteamericana Esther A. Holland como la precursora de la venta de tarjetas de regalo con motivos románticos y dibujos de enamorados que ideó y realizó a mediados de la década de 1840. Unos productos que se vendían por unos centavos en la librería que regentaba a su padre en... Work Sector, Massachusetts, y las cuales se convirtieron en todo un éxito. Sin duda alguna, el 14 de febrero, Día del Amor y de la Amistad, se celebra en muchos lugares del mundo. Y tampoco es una mentira que los enamorados pasaron de gastar unos centavos en tarjetas a competir por ser el que mejor impresiona a su pareja o enamorada en ese día. ¿Y tú, ya compraste el regalo? En otro video de Meta Universe te decimos datos curiosos de regalos y cómo evitar gastar mucho y quedar bien. Deja tu comentario, suscríbete y dale like.